Y como pueden ver chicos, nuevo promo code canjeado Si te suscribes, activa las notificaciones Y le das like a este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto Solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido El signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios Y les donaré 1000 de Rubux Que tal amigos de Youtube Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android El dia de hoy guapos, les traigo Como pueden estar leyendo en el titulo Un nuevo promo code que acaba de ser lanzado Para que todos lo canjeen Así que pues nada chicos, el dia de hoy Lo acaban de lanzar y ya se lo traemos a todos ustedes Para que lo canjeen Espero les guste mucho chicos, recuerden Dejar su like ahorita mismo Deja tu like para canjear este promo code Si te gustan los promo codes, deja tu like ahorita mismo Dale click ahí en el botoncito de likes Y pues deja tu like Si te gustan los promo codes Para que Roblox siga lanzando promo codes Y que como Free Fire Que lance un promo code que de monedas En este caso Robux Ya saben que Free Fire da códigos que dan diamantes Imaginemos que un promo code de Robux Estaría super épico que Roblox lo lanzara Ustedes que opinan chicos La verdad es que estaría super épico Pero bueno chicos, no me río más Y comenzamos con este video Les enseñare como canjear este nuevo promo code Pero antes que nada Los invito a todos los que están aquí en este video A suscribirse al canal Suscribanse chicos Piquenle ahí en las notificaciones Y activenlas Para estar pendiente de todas las novedades Ya que cuando salen nuevos promo codes Nuevos items gratis Eventos Todo lo estamos trayendo aquí al canal Así que no se lo pierdan Suscribiéndose al canal De todas las novedades O sea, si se suscriben No se van a perder nada Y van a estar al tanto De todas las novedades de Roblox Así que suscríbanse Y invitarlos a que estén pendientes al canal Porque el día de hoy Estaremos haciendo transmisión en vivo O directo Como le quieran decir Aquí en este canal de YouTube Estaremos haciendo de aquí Hasta el 31 del mes De este mes de diciembre Hasta finalizar el año Para que estén pendientes Porque vamos a estar mandando Robux En todos estos eventos Así que Pues nada chicos Solamente les enseño un poco Les voy a enseñar a mi grupo Antes de pasar con el promo code Miren, mi grupo tiene Casi 5000 Robux Y tiene 1700 Robux Pendientes O sea, de que se va a reventar De Robux Y estaremos mandándole A todos ustedes Así que nada chicos No me enrollo mal Y bueno chicos Para canjear el promo code Del día de hoy Simplemente le van a dar Al link que van a tener En la descripción El cual dice Promo code aquí Lo tendrán en la descripción Y en los comentarios Denle click Todos Dice nuevo promo code Le dan click Y los va a mandar A esta parte Aquí en Gaming Tech Una página de novedades De tecnología Pero de más Tiene artículos Como pueden ver Canjear promo code Diciembre 2020 Madre mía Simplemente denle click Ahí al link Que tendrán en la descripción Para canjear este nuevo promo code Aquí se van a meter A un artículo Que tiene 1.700.000 visitas Solamente este mes Y ya que estén En este artículo Pues bajan 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 Y pues para encontrar Este nuevo promo code Tienen que seguir los pasos Que les voy a enseñar A continuación Bajan en el artículo Aquí lo pueden leer O sea La verdad es que Este artículo Te explica Toda la historia Todo lo que debes saber De los promo codes Como surgieron en Roblox Pero aquí Como pueden ver Donde dice Promo codes activos En este botón rojo Le dan click Y los va a mandar A la lista De promo codes Funcionando Diciembre 2020 Aquí solamente Bajan hasta el final Chicos Y van a copiar Este promo code El cual dice New promo code Lo copian Y justamente abajito Dice después No olvides entrar Y justamente abajito Chicos Tienen un tutorial Donde les enseña A como canjear el promo code Le dan aquí Donde dice Dale click aquí Le dan click ahí Dice No olvides entrar A la página oficial De Roblox Para ingresar el código Le dan click ahí Donde dice Dale click aquí Y los va a mandar A esta parte Donde vamos a ingresar El código Y le damos canjear Y como pueden ver Y como pueden ver chicos Nuevo promo code De conejo Solamente funcionan Tiene una tienda Tiene una tienda De ropa Donde vende Bastante ropa Y pues consigue Bastante robux Ahorita tiene Casi 5000 Y en ganancias Pues pueden ver De que tiene 1700 Así que pues nada chicos Los espero todos En el directo de hoy Aquí en el canal En el canal de YouTube Así que suscríbanse Y pues ya saben Que el link De los promo codes Lo tendrán en la descripción Para que vayan Y canjeen Este nuevo promo code Yo me despido Los quiero mucho Dejen su like Suscríbanse Chaico